Esto es sobre ti Así que, dime cómo puedes dormir, cómo pienso solamente en ti Muestra todas sus excusas, por todas las mentiras que sueltas Escucha, recuerda que, pagarás, pagarás El karma te vendrá a cobrar Sabes quién me hace echar después, pensando lo peor que puedes Clavas tus dientes, agregiones, tú te vendes, infectando a todos, eres culpable FIFA, fa, fun, corre, escóndete, huelo la sangre de un pequeño cobarde Jack Celeta se reudó, dicta abandonar a muerto en un sitio sucio Así que, dime cómo puedes dormir, cómo pienso solamente en ti Muestra todas sus excusas, por todas las mentiras que sueltas Escucha, recuerda que, pagarás, pagarás El karma te vendrá a cobrar Quizás cambiarás Dejando tus viejas maneras Podríamos empezar de cero Quizás verás Todo lo que hiciste pasar Y empezaremos Lo empezaremos Todos ¿A quién engaño? Muy bien, no vayamos a esconderme Siempre ha sido un gran pedazo de mierda Si pudiera matarte, lo haría Pero esta pedazo no se encuentra en el salón Dicho esto VETETE Dime Dime cómo puedes dormir, cómo pienso solamente en ti Muestra todas sus excusas Muestra todas sus excusas, por todas las mentiras que sueltas Escucha, recuerda que Pagarás, pagarás El karma te vendrá a cobrar 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 El karma te vendrá a cobrar